...y lo maté de pura potra Lo habéis visto, ¿no? Eso es un colateral Yo le he pegado un escudo en la cabeza Y había un termite en la espalda Y no me hice un colateral, tío No sé ni cómo Le dejé en el suelo encima, ¿sabes? Estaba agachado, ¿sabes? El termite también O se siguió corriendo porque yo no me di cuenta Y le metí una asesinato Y luego No te ayudan a vigilar Voy, me encuentro al termite Y digo, hostia, con la tela de la herencia Macho que me he echado No estaba bien No estaba bien Hostia, ¿esta pistola no es la de los atacantes, tío? ¿Tienes escopeta, Fernan? Sí Sí Espérate, espérate No revientes No revientes Mejor no revientes Espérate, me va a mirar Mejor Hostia Recluta Venga, puntos 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 Ay, se me ha ido a poner los Cap'lans Tú, se me ha ido a poner los Cap'lans Eso es gilipollas Tengo hace tiempo que no los cojo Puto amo que soy poniendo Cap'lans De verdad No tengo que dedicar a esto Eh, hay un tío En Colaga Kika ha muerto Sí, sí, sí Abajo, vamos No me lo creo, tío Venga, ya Te la has cargado, ¿no? Hermano Hermano, hermano Te viene un tachera Un toque Hijo de puta, tío Tío, tío Fracasada No, sí, se da igual Lo que más me jode es que le haya dejado un toque Ah, coño Que esto es bomba Pensaba que era seguro en la zona O sea, soy rehén Pero bueno Oye, ¿a alguna de vosotros os gusta la Frost? A mí me encanta, tío Mira, cuando me desvaneo O sea, el mes que viene Sabes lo que voy a hacer Es que no me responde ni un mensaje Voy a hacer absolutamente nada Es que si pudiese bloquear los mensajes Lo bloqueo O sea, no sé Mierda, me llama Un momento Diez segundos y fuera Cinco segundos y fuera El dron ha localizado una bomba El SEDAX ha sido recuperado Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla Bien, ha localizado una bomba Que me llaman mi tía Que me llaman mi tía Cubra la puerta Cubra la puerta Cubra la puerta El SEDAX está en línea y funcionando Yo cubro esta puerta Yo cubro No, 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 no Quitaos, quitaos Yo cubro esta puerta, tío Bueno, no Hostia, cepo Buena, buena Voy a disparar la cabeza por aquí Una pregunta ¿Por qué tiene más hermano, Franco? No, no Yo no lo quiero Yo no lo quiero Ah, vale Cógete a la afros, hombre Cógete a la guapa Oye, para mí está buena Mis amigos dicen que es una puta vieja de mierda Para mí está buena ¿Qué, qué sí es? Espérate Aquí no reforcéis, ¿vale? Que voy a echar un agujero Vosotros sabéis hacer la guarra Porque si vais a tener el defensor Hay que hacer la guarra, eh O sea, está fuera del objetivo por ahí Dio, ya lo he explotado Ya lo he explotado, ya lo he explotado No, eh ¿Quién es el gilipo? Es que este tío es tonto, de verdad Es que este tío es tonto He explotado con el C4 Eh, esto tío O sea, y va y lo refuerza Es que gilipollas Es que es cierto O sea, ¿habéis visto lo que ha hecho el mute, verdad? El gilipollas Es que Es que Es que el mute le pegaba un tiro en la cabeza Y todo Por gilipollas Se han cargado el mute Que se joda Karma Pues joder Se me ha olvidado poner un Capcom ahí Ya hice yo Espera que Yo me voy a hacer la otra bomba La curia está bomba Oh, corre, 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 corre Pues sí Sí El gilipollas está en mi cierra Ahí, tío Me cago en su puta madre Sal, 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 sal Al rojo vivo Viene Os viene un tío Salid de ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es por kilo Ya no está Cinco euros Tengo que cobrar, ¿no? Por salvarte la vida ¿Habéis visto que soy bueno, verdad? Jueganme este juego Que puta madre las escaleras Toma No, tío Me ha matado un Fuce, tío El Fuce está agachado a las escaleras, ¿vale? Pero está un toque Si subes Está Él has cagado Gua, te veo más bugueado Gua, te veo más bugueado Gua, veo todo bugueado Lo tengo Como, eh, como se coma una mina Como se coma una mina trampa Me meo, eh No lo sé Es que han reventado Todas las cámaras, macho Solo quedan las malas Tú espera que suba Tú espera Va un toque, chaval Chaval, lo quería yo Sube a las escaleras Y ven mirando abajo Ahí arriba Y mira abajo con la cámara Que no te tasa algo, pues 15 segundos Buena, ¿ves? El equipo atacante eliminado Misión completada ¿Ves? Es casi súper bueno, tío Tú no le das bien a la X, eh Mira, se le da así Se le da así Yo lo tenía Yo lo tenía en mi otra cuenta Oye, una cosa Cuando terminemos esta ronda, ¿vale? La partida, mejor dicho Eh, bueno, se va a ganar Eh, no Espera, es que voy a recoger Unas cosas de Ubisoft Club, ¿vale? Que he ganado un trofeo por Los Spec-Man Sí, sí, sí Tiene un trofeo ¿Qué es que los Spec-Man cogeis A los Spec-Man, chostos? Es que, macho Me parece mucho, ¿no? No sé Como no haya Cap-Cart Inserción en 10 segundos Vale, que quedas un pulso Vale, que quedas un pulso Cinco segundos Para la inserción Yo, tío Yo una vez Yo, tío Una vez Yo, eh Eh, eh Eh, yo una vez Tío, que No ve No veían Mi puto dron, tío O sea, lo tenía en delante Eso ya todo el día Y no veían mi dron Un mapa de frontera O sea, estaba ya el dron, ¿sabes? Y no lo veían Yo voy a poner un fuze Yo voy a poner un fuze Y voy contigo Como que no es una mierda de pulse Es que te fíes tonto Cuando lanza un fuze Da gilipollas Y se mete ¿Dónde está? Ese, cacao, avellana Y azúcar Azúcar No, a quién la ha pillado Dejadme a mí, dejadme a mí Ya, ya, pero me dio un tío por aquí Fijo ¡Ay, tu padre! Que está agachado Dijo la gran puta Sí, sí, lo he visto Lo he visto Pero agachado está Está agachado, tú No, ya, ya, agacho No, ya, hemos ganado Hemos ganado Voy a hacer esto Leche, cacao, avellana Y azúcar Hola Cinco bajas Cinco, cinco, cinco Cinco Casualidad Lo vivo Estos tíos tendrían que estar flipando Un nivel nueve O sea, los otros tíos tendrían que estar flipando Un nivel nueve ha ganado Cuántas chapas se han dado Cincientos setenta y cinco Que agua No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo, yo, hot